Hoy sería ya el tercer incremento, el gobernador toma la decisión de avanzar en la recuperación salarial atendiendo a varios aspectos, entre otros el problema inflacionario que nos plantea un gobierno nacional que mes a mes nos sorprende con incrementos de inflación que parecen no tener techo y lamentablemente esto afecta la economía de todos los sectores. En ese sentido la decisión tomada por el gobernador incluyen medidas de alcance general y particular y son aplicadas de manera inmediata, es decir, estas correcciones salariales, estos incrementos ya se van a aplicar con el sueldo de mes de mayo, un sueldo que como es de práctica habitual se paga en la última semana del mes en el cual se liquida y se paga y se trabaja exactamente en el mismo mes una cuestión que como siempre digo parecería ser ya algo que naturalizamos, en realidad es una de las pocas provincias del país que tiene este tipo de cronograma de sueldos. En ese sentido los incrementos salariales alcanzan tanto a los activos como a los jubilados debido a que las correcciones salariales de los activos son de carácter remunerativo, es decir, también los jubilados y haciendo un esfuerzo el Instituto de Previsión Social también los va a liquidar con los haberes del mes de mayo. El gobernador nos ha dado instrucciones concretas de generar un incremento salarial del 10% por encima de lo que se cobró el mes anterior, con lo cual para que eso suceda y teniendo en cuenta las características muy diferenciadas que tienen cada uno de los sectores nosotros nos vemos obligados a generar el andamiaje administrativo para que esa decisión administrativa se plantee y a partir del mes de mayo van a cobrar un 10% más de sueldo de ingresos de bolsillos si uno lo compara con el mes inmediato anterior. En ese sentido sabemos también que este 10% más es para el caso de los sueldos iniciales porque también aquellos sueldos que tienen mayor antigüedad, por supuesto que este porcentaje va a crecer un poquito más. En ese sentido, con estas medidas, la gestión del gobernador Gustavo Valdés exhibe un aumento salarial acumulado de bolsillos, es decir, si uno compara, digamos, el mes de enero con lo que va a ser la liquidación de mayo, hay un incremento de un 60%. El precandidato a presidente de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de no presentarse como precandidata a ninguna candidatura. ¿Qué dijo? Que Cristina no va a ser candidata porque no la vota nadie. Lo escuchamos. Ahora, lo de Cristina es hasta trágico, tragicómico diría yo, ¿no? Dice que no va a ser candidata a presidenta como si fuera un gran renunciamiento. No va a ser candidata a presidenta porque no la vota nadie. Porque la votan poquísimos, muy pocos. Con el fracaso que ha sido este gobierno, ¿quién la va a votar? De la misma manera que Alberto Fernández también renunció. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Sonos periodistas. 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 Gracias.